Bueno, ¿cuál es el mito de Prometeo? Es un escultor rebelde que robó el fuego de los dioses. Otorgó a los hombres el símbolo de la vida para que fuesen como los dioses, regalándoles la inteligencia. Fíjense, en el Olimpo estaba el fuego de los dioses prohibido para los hombres y Prometeo los roba con el propósito de dar a los hombres esa sabiduría, la inteligencia. Estamos en la edad de bronce, cuando existe la humanidad, pero una humanidad diferente a la que hubo después. Precisamente el fuego le da a los hombres características que lo hacen un ser superior. Fuerza de león, felicidad de tigre, astucia de solo, límite de liebre, valida de pavo. Prometeo es un titán, como expuesto. Galo. ¿Cómo se llama su padre y su madre, Galo? Prometeo. ¿Vendría a ser Gea y Urán? Muy bien. O sea, Gea es una de las diosas del origen, ¿no? Los dioses, las dioses tectónicas primordiales. Y también Prometeo. Pero, más que un dios tectónico o un dios primordial, es un titán civilizador. Es decir, está vinculado con las fuerzas primordiales de la totalidad del ser, pero su rol es ante todo civilizar y otorgar a los hombres de esta tercera edad, que es una edad de bronce, que es la edad de bronce, lo que señala acá, la inteligencia, la sabiduría, la astucia, la ferocidad, etc. Además, es un civilizador con quien enseña a los hombres las ciencias y los oficios, arquitectura, astronomía, matemática, navegación. Por si acaso, estos diapositivos están en la carpeta, no necesitan todo lo que quieran. Navegación, medicina, metalurgia y otras. Entonces, fíjense, se trata de un muy importante dios en la evolución o la involución de las edades. De alguna manera, no todas las edades representan una decadencia. Lo que hemos hablado en la anterior clase de la visión de Hesiodo como una visión decadentista de la historia, tampoco es de forma absoluta. En la decadencia también aparecen ciertas características, ciertos rasgos, que hacen que haya cierta evolución, cierta mejora, cierta superación. Prometeo también quiere decir astuto. ¿Sabías eso, Iván? No solamente previsor, sino astuto o de inteligencia notable. Y también significa prudente. Entonces, esas son las características de este dios. Tiene un hermano que es Epimeteo, que también ha hablado Galo, que es lo contrario, ¿no? Es necio, tonto, impulsivo. Y él es el responsable de derramar los males sobre la tierra al abrir la caja de Pandora. Como dijo Galo, Zeus lo castiga, castiga Prometeo, por robar el fuego. Y para eso utiliza a Pandora. En ese sentido, no todo es decaimiento, pero en general hay un final terrible, dañino, o un final de resultado, diríamos, deleznable. Gracias a Prometeo, la humanidad mejora, se vuelve inteligente, sabia, astuta, pero también vanidosa. No todo es de un solo color, por decir así. Prometeo hace al hombre también vanidoso, astuto, también tímido. Entonces, esto es muy característico de la mitología griega. No son cualidades, diríamos, que podrían ser asumidas como características de un perfil. Si no, siempre hay matices, siempre hay aspectos de uno u otro sentido, con una u otra característica. La humanidad es beneficiada, pero después es castigada. Y nada menos con la difusión de todos los males, las miserias, los dolores, las enfermedades que midan el cuerpo. Hasta la edad de plata, si se acuerdan, no hemos visto la edad de plata según decían los hombres. Los hombres viven con los dioses en la edad áurea o de oro, siempre jóvenes. Es decir, los hombres son como dioses porque son jóvenes, no envejecen y son inmortales. O cuando mueren, mueren de forma tranquila, porque también es posible que mueran. O sea, es posible que vivan mucho tiempo, parecieron inmortales, y algunos tal vez sean inmortales, pero la muerte acontece de forma tranquila. En cambio, en la edad de plata aparece la vejez, la muerte, las enfermedades. ¿Por qué? Precisamente porque en esta edad y con mucha más claridad, esto no está muy ordenado cronológicamente, en la de plata y en la de bronce, aparecen las enfermedades, aparecen las guerras, y esa tendencia decadentista de la historia se consuma más todavía. Y en eso tiene que ver Pandora, y en eso tiene que ver Prometeo, en eso tiene que ver la caja abierta por el Prometeo. Entonces, es una misión decadentista, pero que tiene sus matices y bemoles. La humanidad es beneficiada, pero después es castigada. Y aparecen en la tierra, ya plenamente en la edad de bronce, aunque algo también hay en la edad de plata, la envidia, el despecho, la venganza, las miserias, los dolores, las enfermedades. El castigo es Prometeo encadenado, ¿no? Por esta obra clásica de la literatura, que consiste en que es encadenado a una roca del Cáucaso, porque un águila le devora las entrañas cada día. Sus entrañas crecen y al día siguiente son devoradas de nuevo. Finalmente, en los próximos días y en otras obras de la mitología, Zeus lo perdona, pero le dice que debería llevar una roca del Cáucaso en un anillo, para que simbólicamente siga encadenado a una roca del Cáucaso, porque el delito de Zeus, del castigo, es que permanezca la eternidad, la eternidad encadenado. Entonces, le perdona de ser devorado y lo libera con ese anillo como símbolo. Bueno, aquí vamos a hablar un poco de Pandora también, para comprender mejor esta visión decadentista de la historia. Es un producto de Zeus. Su nombre, Pandora, como ha explicado Galo, puede significar tanto la que reúne todos los regalos, las albricias, son los regalos de las diosas y de los dioses, incluye Papolo. O también, su nombre puede significar ahí, dice Pandora, como ven. ¿Cómo pronunciarías tú, Iván? Pandora. Pandora. La que da todo, también puede significar eso. La que da todos los regalos, o es la que recibe todos los regalos, ¿no? Sí. Las dos cosas podría significar. De todas maneras, en el relato mítico, Atenea la vistió, las gracias la encoyaron, las horas le dieron flores, a Florenta le dio su belleza, a Apolo le enseñó música. O sea, es un dechado de virtudes realmente, ¿no? Pero, es la primera mujer, y como en el Génesis, las mujeres son indañosas, ¿no? Es decir, en el imaginario literario, religioso, griego y judío. Bueno, en el imaginario judío no son los dañosas, sino lascivas, ¿no? Y claro, te entiendan al mal, al pecado, esa es la imagen de Eva en el Génesis, ¿no? Y aquí no es tan diferente, fíjense, la primera mujer que es bella, toca música, que está rodeada de flores, joyas, y tiene ganas como su vestimenta. La primera mujer inteligente y bella es una seductora, y eso introduce en la historia una figura que en el fondo coadyuva a la decadencia. ¿Y qué decadencia, no? En el caso judío es el pecado como mancha de la humanidad. Y en el caso de Pandora, todos los males sobre la tierra, haciendo que cambie la edad áurea, que todo era tranquilo, inocente, y en muchos casos eterno, por la violencia, la guerra, el deseo, y la enfermedad y la maldad. Hermes le negó la inteligencia, no era, esa es otra característica del imaginario viejo, ¿no? No era significativamente, oh, la cosa es lo que dice, inteligente, o sea, en el Génesis, ¿cómo aparece Eva? Eva tampoco es un rechado de inteligencia, ¿no? Sino de impulsos. Acá en Pandora, en la mitología de Hesiodo y de los tragedistas clásicos, aparece como una seductora fría, malvada y con poco brillo intelectual, porque es también simple brillo intelectual, objeto sexual o envuelto en seducción. Lo que seduce es la belleza ritual, ¿no? Que ella exprese en todas las albrices de las diosas. Ella representa el arte cosmético, del maquillaje y la moda. O sea, fíjense, es bastante actual, ¿no? La imagen de Pandora, apariencia, artimaña, parodia y simulación. Eso es lo que dice este autor, Jean Baudrillard, que seguramente conocen a ustedes sobre la seducción y que se aplica con toda pertinencia a la imagen mítica de Pandora.